Esa noche gris para disco fui Y en la barra un trago fui a buscar Cuando la encontré Era una chica diez bailando solo y muy sensual Me quedé extasiado y nos conectamos Bailamos en la pista sin control Ella me besó y me confesó No son efectos del alcohol Quiero estar ahí Siempre junto a ti Yo sé que tú lo quieres Una noche más Va a estar contigo nena Yo quiero bailar contigo Prepárate bueno por verte Una noche más Va a estar contigo nena Yo quiero bailar contigo Prepárate bueno por verte Una noche más Vamos Anchoa The Producers Master Yeah Dame nena al pin En tu Blackberry Yo quiero contigo chatear O dame el perfil de tu Facebook Que yo te quiero agregar Bueno Mi gente linda de Gia Una noche más Anchoa The Producers Master Ya sabes Gia.com The best of the best Los mejores con los mejores Ya tú sabes Por favor Una noche más Hasta Dame el Gur Dame el Gur Y Y Piena el Gur Dame el Gur Dame el Gur